Música 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 Mirada sencillo Y quien va a pensar Que después de este primer baile Vive a enamorar Música Yo quedaba en solitario bailando Me quedé sin hablar Mientras tú me fuiste Demostrando que el amor exalta Papá, 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 papá Papá, papá, papá Papá, papá, papá La vida es otra pared Y el mundo es un salón Y hay muchas malas paradas Nos va a ver dentro Y en la diversa gente Nos fuimos a encontrar Pareciamos predestinados para así bailar Yo quedaba un solitario velando Me quedé sin hablar Mientras tú me fuiste demostrando Que el amor es falla 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 Pues vienen otros ritmos Que te quieren separar de mí Y no vuelva a abrazarte Ni sentir tu cuerpo Vuelva a abrazarte Solo como antes De estar junto a ti Y así bailando Que el amor es falla Que el amor es falla Que el amor es falla Y así bailar Yo quedaba un solitario velando Me quedé sin hablar Mientras tú me fuiste demostrando Que el amor es falla 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 ¡Gracias!